proceso interesante que está en desarrollo. Quiero dirigirme al país como lo hice en el año 2007, en una ola de rumores en ese entonces generado por el propio gobierno. Hoy, desde tempranas horas de la tarde, ha habido un conjunto de rumores promovidos por las redes sociales, por el propio gobierno, porque nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de la decisión que tenga que ser el árbitro quien anuncie los resultados de esta histórica jornada que el pueblo venezolano está en este momento en desarrollo. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero decir que en el Distrito Capital, en sectores como el Guarataro, felicito a la gente de los Eucalipos, a quienes hace apenas una hora, a punta de pistola, quisieron quitarle las actas, grupos irracionales, a la gente de Montalbán, a la gente de Antímano, que está allí en este momento, y denuncio también que están siendo víctimas de acoso. Hay un conjunto de datos que el alcalde Antonio Ledesma les va a dar. Pero yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela, a las mujeres de la República, a las madres de familia, a los padres de familia, en esta hora que el país vive, que cada quien asuma su responsabilidad, y al pueblo venezolano, que se mantengan firmes todos y cada uno, no solamente en sus casas, en los pueblos y en los creceríos, sino a los testigos de mesa. Porque nosotros no tenemos ni una sola razón para abandonar una mesa. Al contrario, lo digo igual que aquel 2007, cuando nos tocó defender el Estado de Derecho Democrático que está en la Constitución, y hoy defendemos lo mismo para decirle al pueblo venezolano, tranquilo, que mano segura no se tranca. Aquí estamos nosotros, para defender lo que el pueblo ha expresado en las urnas, que no nos van a amedrentar. Nosotros dijimos que vamos a respetar si perdemos o ganamos por un voto. Pero no tenemos razones para estar arrinconados en este momento.